A las 5 de la mañana llegan las noticias de un combate. Los telex parecen escritos por corresponsales desorientados. Se me ciñen los pliegues del pensamiento. Comprimo los maxilares para escuchar mejor. Un cronista interrumpe a la mitad de una versión y suelta. Anular. Anular este despacho. Aflojo los huesos y dibujo en el aire un signo para evitar, aunque sea por un segundo, la asfixia negra del espanto. Transcurre la mañana helada y las versiones crecen como marañas. Balbuceo confusos aletazos porque distingo muy bien esas nubes que cubren el cielo. La certeza de los hechos se revelan en el pentagrama de mi cuerpo. Las lápidas ya resuenan en la tormenta de la piel. ¡Aplausos!